Seguimos recorriendo en vivo Tecnópolis. Laura Mayocki, adelante. Pablo, el mañana es hoy. Claro que el futuro es vida y aquí, más que nunca, en Tecnópolis, estamos dando cuenta de este futuro que lo estamos acariciando, transitando. Somos protagonistas de este mismo futuro que estamos viviendo, más que nunca, ¿no? La representación, ya no simbólica, sino concreta, de que el futuro está aquí entre nosotros, Ministro. Estamos con Lino Barañao, por supuesto, el titular del Ministerio de Ciencia y Tecnología, hoy ya con la calidad y la categoría de un ministerio. Así es, esto es el presente mirando al futuro. Es un presente tangible donde la tecnología está cambiando ya nuestras vidas y plantea también un futuro en el que el conocimiento va a ser el que determine la creación de riqueza, la creación de trabajo, la inclusión social. Esto no es solamente una muestra de divulgación científica, sino muestra cómo la tecnología está presente en todos los aspectos de la vida cotidiana, de la acción de gobierno. Todos los ministerios tienen, en la mayor o menor medida, alguna participación en esta muestra, que creemos que no solo es histórica, sino que va a marcar un cambio de rumbo trascendente. ¿Cuál es el mensaje que se le quiere dar a toda la población de aquí en más? Porque sabemos que esto va a quedar ya en forma perenne para siempre, como un parque temático, como esos lugares donde uno puede venir con la familia, con las escuelas, inclusive, de todas las edades, tanto primarias, secundarias, inclusive hasta universitarios, para poder recabar esos datos históricos. Bueno, queremos que esto es una postal tridimensional de un futuro promisorio, de un futuro mejor para nuestro país. A veces la sociedad argentina ha carecido de un rumbo claro, de quién le formulara a qué punto queríamos llegar. Y estamos inmersos en discusiones sobre lo urgente, sobre lo cotidiano, que son muy difíciles de zanjar si no se tienen una perspectiva de futuro. Y eso es justamente lo que estamos dando acá. Estamos mostrando un país distinto, esto no parece la Argentina que todos conocemos. Y tenemos la muestra clara de lo que hemos sido capaces de hacer. Tenemos a mi espalda los pulki, tenemos el lanzador satelital, que es el futuro. Tenemos el origen de la televisión, las primeras cámaras, hasta la televisión digital de alta definición. O sea que muestra en perspectiva un proceso que creemos va a cambiar a la sociedad argentina. Gracias, Ministro, por acompañarnos. Esto recién comienza, Pablo, Patricia. Fíjense en cuántas cosas hay para recorrer, para hablar, para ver, para constatar bien concretamente de lo que fue, lo que es y lo que será la historia en materia de ciencia, de tecnología y de arte, porque no también aquí en la República Argentina. Esto es Tecnópolis, esto recién comienza, faltan tan solo 5 semanas para comenzar a recorrerla y a saber un poco más o ratificar lo que ya sabemos de nuestra propia historia. Muy bien, Laura Maiocchi en vivo recorriendo Tecnópolis, allí en Villa Martelli.